Bueno, pues querido equipo de escudería Darius Motors F1, el día de hoy quiero aprovechar para hablar y aclarar un tema que considero muy importante. Sé que probablemente muchos de ustedes han sido molestados en estos días por perfiles falsos que se hacen pasar por mí y por el equipo, principalmente a través de Facebook. Sinceramente me siento muy apenado con todos y cada uno de ustedes con lo sucedido, ya que estas cuentas les mandan mensajes, los molestan y al final llegan a crear desconfianza de las dinámicas que su servidor Darius en conjunto de todo el equipo y nuestros compañeros como Edas y Drive hacemos con mucho cariño para ustedes. Quisiera poder tener el control de lo que sucede e impedir que ustedes pasen por esta penosa situación, pero desgraciadamente no está en mis manos controlar todo lo que estas personas hacen a través de las redes sociales con tal de manchar nuestra reputación y trabajo que hacemos con mucho cariño día a día. Solo me queda pedirles por favor que estén atentos de mis cuentas reales de Instagram, Facebook y Twitter, que son las que están en la descripción del video. Solamente tengo estas cuentas y no tengo por qué crear nuevas, mucho menos estarles mandando mensajes incómodos. Y a su vez pedirles que de nueva cuenta estén muy pendientes y cuando vean cuentas así reporten inmediatamente, ya que no quiero que los estén molestando y menos que estén haciendo mal uso de nuestro nombre y trabajo. También quiero agradecer todos los mensajes de apoyo y por avisarme cada vez que sucede algo que les parece extraño. Me imagino debe de ser igual de cansado para ustedes como lo es para mí. Por cierto, espero que estos inconvenientes ocasionados por los perfiles que están tratando de robar mi identidad no afecten el giveaway que el equipo completo de Darius Motors, F1 y Edas y Drive tiene para todos ustedes, ya que estamos sorteando un kit de gorra y playera oficial de la Fórmula 1. En la descripción te dejo el link para que puedas participar. También siento mucho gusto en avisarles que actualmente me encuentro tratando de obtener la verificación de mis cuentas oficiales, todo para que ustedes puedan tener más certeza y a su vez no hacerlos tener inconvenientes. La verdad no sé si con esto que están haciendo las personas al hacer perfiles falsos con mi nombre lo hacen para perjudicarme o para perjudicarlos a ustedes, pero lo que de verdad espero es que pueda terminar pronto. Por el momento solo nos queda tener paciencia y confiar en que Facebook dará de baja esas cuentas falsas y también considerará mis solicitudes de verificación. De nueva cuenta, muchas gracias por todo el apoyo que he recibido de su parte y no quería dejar pasar el momento y hacer este video explicando la situación. Sé que también les envían solicitudes de amistad y que quieren hacerlos creer que ganaron el sorteo activo que ya mencioné antes, pero todos ustedes saben que yo solo anuncio los ganadores por un live en Facebook y posteriormente me pongo en contacto a través de las únicas redes sociales que tengo. Cambiando un poco de tema hacia las noticias de la Fórmula 1, todavía no sabemos nada acerca del evento donde Red Bull revelará el RB18. Sin duda alguna ya estoy cada vez más ansioso porque quiero saber si resultamos ganadores de esos derechos de transmisión y obviamente también por conocer el monoplaza que van a conducir Checo Pérez y Max Verstappen este 2022. Muchos equipos ya anunciaron sus fechas y Mercedes también ha estado jugando bastante bien con su información. Lo que me agrada es que todavía están revisando de manera minuciosa todos los canales que entramos a aplicar en este concurso. Te recuerdo que si quieres apoyar el canal y ver aquí esta transmisión, primero tenemos que ser seleccionados y con tu suscripción podríamos conseguirlo. Espero pronto termine la espera y que podamos conseguir esos tan deseados derechos. Por favor déjame en los comentarios tu punto de vista. Por parte de todo el equipo te agradezco y te recuerdo que nos vemos en la bandera de cuadros. Hasta la próxima.